Hola amigos en el video de hoy les voy a estar mostrando como conseguir esta pluma de pompón rosa gratis en Roblox Y sin nada mas que decir pues empecemos Bueno pues este es el mapa le damos click Para iniciar el juego esperemos a que nos cargue el mapa Ya una vez cargado el mapa solo nos tenemos que dirigir a esta tienda Que este en el fondo del mapa le damos en teletransportar Y listo aquí no se haya ningún emblema Pero si te da el item así que solo revisa tu inventario y allí estará Bueno amigos hasta aquí llego el video de hoy espero que les haya gustado Los invito a que se suscriban le den like y dejen un comentario O si no les pego los piojos recuerden que el link del juego está en la descripción Y sin nada mas que decir nos vemos en el siguiente video Bye